¡Vamos a bailar, vamos a bailar! 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 ¡Vamos 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 a bailar! Dices que me quieres Dices que me quieres Dices que me quieres Dices que me quieres Dices que me hagas Dices que me quieres Dices que me quieres Ah, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Jeremiah Feliz ahora vamos a bailar ¡Gracias! 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 Y en sus grandes éxitos musicales ¡Gracias! 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 Cuando volverás, mi vida cuando vendrás Buscando mi amor, mi cariño y mi amor Cuando volverás, te levanto y regresarán Una sola y sin amor, que no puedes ir a volver Buscando mi amor, mi cariño y mi amor Cuando volverás, te levanto y regresarán Una sola y sin amor, que no puedes ir a volver Cuando volverás, te levanto y regresarán Una sola y sin amor, que no puedes ir a volver Si tú te vas a llorar, encontraré otro querer Si tú te vas a llorar, encontraré otro querer Una sola y sin amor, que no puedes ir a volver Una sola y sin amor, que no puedes ir a volver Una sola y sin amor, que no puedes ir a volver Una sola y sin amor, que no puedes ir a volver